Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un anuncio de mantenimiento. Ya desde hace un tiempo llevo que no estoy haciendo este tipo de vídeos porque lo considero un poco estúpido, no os voy a mentir. Sobre todo cuando en la mayoría de las notas de los parches no hay ningún tipo de información relevante. En alguna situación sí que he traído algún tipo de información respecto a estos eventos, a los mantenimientos, ya sabéis, cuando el juego cierra para cerrar o para quitar algunos eventos, y para incluir unos nuevos. En particular en este juego nunca fue así, cosa que también me ha llegado a molestar bastante, porque recordad que los mantenimientos de My Hero Academia de Strongest Hero son los martes, pero cuando acaban los mantenimientos no meten nada, sino que lo activan todo los miércoles. Cosa que a mí, a mi forma de ver, es un poco bastante returbia, bastante absurda. A mí me mola que cuando haya una actualización chula, el juego cierre y que estemos ahí todos con la cuenta atrás de cuando puedes entrar, cuando puedes abrir y ver qué es lo que han metido en el jueguito. Pero en este caso, pues bueno, esta pequeña alegría, esta pequeña tensión que te da la mayoría de los juegos, como puede ser Nanatsu cuando sale un nuevo banner que estábamos todos esperando ahí con la cuenta atrás para entrar y tirar piedras y demás, pues es algo que este juego no te permite, cosa que me pone bastante triste. Sin embargo, pues bueno, es lo que hay, tampoco voy a quejarme sobre manera de este juego, porque ya bastante lo hago, ¿no? Así que sin más, hoy vamos a hablar de esto porque es algo especial y es algo que habréis visto en el título, y es que estamos más desinformados que nunca. ¿Por qué? Porque, como sabréis, aquí en las notas del parche, en lo que vendría a ser las news del propio juego, siempre nos dicen qué va a haber en el mantenimiento y cuánto va a durar en el mantenimiento. En particular, esto que estamos viendo por aquí, pues es algo que he visto yo esta mañana y he dicho, o que, vale, mantenimiento, como siempre, no pasa nada. De hecho, no pensaba que fuese a haber mantenimiento, esto me ha sorprendido en parte, porque me esperaba que esta semana, al no esperar yo el evento de la película, digo, vale, pues no entrará absolutamente nada, no habrá mantenimiento, puede haber incluso que no haya mantenimiento. Pero sí lo hay, y lejos de no haberlo, según estas notas, como estáis viendo por aquí, no es que haya mantenimiento, es que hay un mantenimiento de 30 pedazos de horas. Una auténtica maravilla, porque si os fijáis, sí, el mantenimiento es de las 6 y acaba a las 12, es decir, 6 horas, pero, si os fijáis, el mantenimiento empieza a las 6 del día 26 y acaba a las 12 del día 27, lo cual quiere decir que tendríamos un pedazo de mantenimiento de 30 horas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto ha preocupado un poco a la comunidad, y no os voy a mentir, yo hasta ahora no me había dado cuenta, hasta ahora que estoy en directo, y es algo que le ha preocupado a la gente, ¿no? Porque, quiero decir, llama la atención, según esto, vamos a tener un mantenimiento de un día, ¿no? Más de un día, cosa que, pues en cualquier juego esto no es buena señal. Podría ser buena señal, en algún sentido, porque eso significaría que estarían metiendo muchas cosas dentro del juego, pero también sería una mala señal porque, uff, denotaría un poco de incompetencia. O sea, que precisamente venimos a hablar sobre la incompetencia, y es que vamos directamente al Twitter oficial de My Hero Academia de Strongest Hero, que lo voy a poner por aquí, por pantalla, lo voy a dejar por aquí. Vamos al Twitter oficial de My Hero Academia de Strongest Hero, dejadme un segundo que lo busque, porque lo he cerrado antes, porque soy bastante subnormal. Pero, oye, este pequeño descanso nos sirve para, para así, por lo menos, llegar a los 8 minutos y poder meterle un anuncio a este vídeo, cosa que agradezco, ¿no? Así que, sin más, como os mencionaba, vamos directamente a la pantalla, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí, y tenemos el mantenimiento. Queridos agentes, para mejorar la experiencia de juego, el mantenimiento va a ser, pues va, está planeado como está poniendo por aquí, ¿no? Programación del mantenimiento desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía del horario central europeo, del 26 de octubre. Aquí no nos dicen nada de que el mantenimiento vaya a empezar al 26 y que vaya a acabar al 27, sino que nos dicen que el 26 de octubre empieza a las 6 y acaba a las 12. Aquí no tenemos ningún tipo de información extra. Pero, claro, aquí está el pequeño fallo y el pequeño, la pequeña, la pequeña pregunta que tenemos todos los jugadores, y es, ¿quién se está equivocando? Porque el juego puede estar equivocado, el juego puede perfectamente, como hemos visto, el hecho de que hayan puesto mal un número. Pero, también puede pasar todo lo contrario, puede haberse equivocado el CM de Twitter, y oye, no sería la primera vez. Ya ha pasado muchas veces que el CM de Twitter tiene que borrar publicaciones, que el CM de Twitter la lía, que el CM de Twitter se equivoca, y es que si algo ha demostrado, pues bueno, esta persona que está encargada de esta cuenta, es no ser muy inteligente. Con todo el respeto del mundo, de verdad, no ha parado de cagarla, ha fallado en un montón de ocasiones. Así que, tendremos que esperar a mañana, para ver qué ocurre, porque no hay información al respecto. Creo que no hay ningún tipo de respuesta, creo que no hay ningún tipo de información, en la que, yo que sé, alguien le haya respondido al tweet diciendo, oye, pero en el juego pone que el mantenimiento dura 30 horas, y que hayan contestado, o por lo menos yo no he visto nada al respecto. Así que, sin más, nos quedamos con esta pequeña incógnita, ¿no? Me estáis poniendo por aquí por el chat, que lo estáis viendo por ahí arriba, porque estoy grabando esto en directo, que en la versión americana pone que son únicamente 6 horas de mantenimiento, así que es probable que esto que estamos viendo por aquí sea el fallo, ¿no? Que el mantenimiento, pues, no dure de un día para otro 30 horas. Cosa que me alegra, ¿no? Me alegra, pero ya os digo que, en cierto modo, me había incluso alegrado de que fuese así, porque significaría que iba a entrar una actualización bastante tocha. No tendría por qué ser así, pero bueno, podría ocurrir. Así que nada, de momento no hay mucha más información, qué va a entrar dentro del juego, ya sabéis que mi opinión es que hasta dentro de una semana no vamos a tener absolutamente nada. Para la gente que no esté al día del login, o para la gente que no lo sepa, el login de la película, el login de lo que sería el evento de la película, acaba mañana. Es decir, si tú te has estado loggeando desde el primer día del login, quien haya estado loggeándose desde el primer día va a tener ya todo el login completado. Sin embargo, recordad que este login dura 3 semanas, para supuestamente que la gente que ha entrado un poquito más tarde pueda conseguir todo el login. Cosa que me parece bien y cosa que da a entender que este evento de la película acabará, bueno, mejor dicho, empezará cuando acabe como tal el evento del login, que es como sabéis, acaba el día 3 de noviembre, y aparte también cuando acaba el evento de sumos de All Might, Hawks y Endeavor, que también acaba el día 3 de noviembre. Así que sin más, sigo esperando que mañana no ocurra absolutamente nada, pero había que hacer este vídeo con la pequeña noticia esta, en la cual nos han dado un pequeño susto. Ya os digo, yo cuando me lo habéis dicho, que me lo ha dicho antes Yonki por el chat, me ha sorprendido un montón, porque no me lo esperaba para nada, y digo, ¿cómo que mantenimiento de 30 horas? ¿Qué está pasando? Y bueno, me he encontrado con esto y me ha parecido, cuanto menos, bastante curioso. Así que sin más, iremos viendo a ver si mañana nos dan una alegría, como siempre se acabará el evento este de mierda, de Decto Plans, y meterán otro evento de mierda, nos pondrán a arreglar carreteras, o a unir conductos, o a, yo qué sé, a saltar con Bakugo, nos pondrán este tipo de eventos de mierda seguramente, pero espero equivocarme y que entre algo jugable. Ya sabéis, lo digo en todos los mantenimientos, lo digo en todas las actualizaciones, dame un mock trial, dame un evento jugable, lo que sea, por favor, ya va tocando. Dejaos de gilipolleces, por favor, quiero jugar a este jueguito, que llevamos un mes y medio sin absolutamente nada nuevo que hacer. Ya va tocando. En fin, creo que estamos llegando a punto ya de los ocho minutos, así que voy a empezar a hablar bastante lento para poder poner un anuncio extra a este vídeo y que vosotros os lo traguéis si no tenéis el adblock activado, que también es un detalle importante, ¿vale? Así que ya puedo empezar a despedirme sin ningún tipo de problema. Espero que lo entendáis. Gente, tengo que comer y como mucho, ya lo sabéis, estoy bastante entrado en carnes. Y nada más. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que mañana nos den una alegría. No lo creo. Y a priori, pues el juego se abrirá como era esperar, ¿no? No va a haber un mantenimiento 30 horas. A las 12 de la mañana podremos entrar al jueguito o quizá incluso antes. Tendremos nuestra compensación, tendremos y demás. Ya está, no hay mucho más que mencionar. ¡Nada más! Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, dale un pedazo de like. No cuesta absolutamente nada. Suscríbete al canal para más contenido diario. De My Hero Academia Strongest Hero. Y mírate el vídeo, por favor, del Common Pro de Aizawa. Que me ha costado una barbaridad hacerlo. O sea, de verdad, me ha dolido la cabeza muchísimo preparar ese Common Pro. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!